En la región de la antiplanice de Tainguyen, el principal centro de producción de café de Vietnam, los precios de ese rubro aumentaron fuertemente la semana pasada y alcanzaron un récord en tres meses. El precio promedio del café exportado en los primeros meses de 2023 fue de 2.300 dólares por tonelada, un aumento de 2,4% en relación con el mismo período del año pasado, lo cual significa que los ingresos por exportación de café serán altos el resto del presente año. El aumento se atribuye a la escasez de suministro como resultado de condiciones climáticas extremas. Este año, se pronostica que la producción de café caerá entre un 10 y un 15%. Mientras que la demanda del producto seguirá siendo alta. Junto con la exportación, muchas localidades se han enfocado en impulsar el desarrollo sostenible del mercado interno, con el surgimiento de muchas marcas de café vietnamita.